Bueno, como cada año, sin duda, uno participa en una serie de actividades, muchas veces, digamos, actividades que están generadas desde la propia universidad y, por supuesto, también en conjunto con la ciudad, en este caso particular, con la Casa de la Memoria y de las actividades que tiene preparada, de alguna manera, también la Semana de la Memoria, la propia municipalidad. Y, bueno, en ese marco, justamente, una de las propuestas que prácticamente desde el inicio del año pasado se habían presentado al Consejo Superior era la posibilidad de la colocación de una placa, recordando aquel hecho tan importante y tan lamentable para la universidad, cual es la quema de los libros de nuestra biblioteca, de nuestra entonces biblioteca, aquella sencilla y pequeña biblioteca que, obviamente, no es la misma que tenemos hoy, pero en la necesidad de determinar aquellos íconos donde, de alguna manera, sean un referente fundamentalmente para los jóvenes, para nuestros jóvenes estudiantes, que genere esa inquietud de qué significó, qué fue, por qué la quema de libros en la Universidad Nacional del Río Cuarto, que, obviamente, un hecho que fue, podríamos decir, moneda corriente en el sistema universitario argentino y en todas las bibliotecas populares. Así que, nos parece muy importante este hecho. Obviamente, se analizó la propuesta en el Consejo Superior, esto tuvo aprobación por parte del Consejo Superior ya en junio del año pasado. Bueno, lamentablemente, el marco de situación de pandemia nos impidió llevar adelante la actividad y, obviamente, el compromiso fue hacerlo en este momento, donde estamos en un interés de relativa calma epidemiológica. Así que, realmente, muy agradecidos por la propuesta. Obviamente, una propuesta que se genera desde la propia Casa de la Memoria. En ese sentido, ¿cómo fue el proceso de recuperación de esa historia de quema de libros? ¿Cómo ha trabajado la Casa de la Memoria? ¿Los testimonios de ex estudiantes, de docentes de entonces, de trabajadores no docentes también? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, este trabajo vienen llevando adelante ellos a través de la Comisión de la Memoria y, obviamente, con un trabajo desde lo histórico, con docentes de la universidad, con la profesora Wagner, que viene trabajando y colaborando con ellos. Y, obviamente, en la búsqueda de toda la información que esté disponible, donde, sin duda, la participación de ex estudiantes y docentes de la universidad fue fundamental en esta visión de los hechos. Por supuesto, personal no docente, que también en su momento tuvo la oportunidad de trabajar en el ámbito de aquella biblioteca. Y, bueno, este es un trabajo que aún vienen llevando adelante, como parte también de la búsqueda de material desde los propios archivos de la universidad. Este es un trabajo que se viene llevando adelante ya desde hace dos años, después de un convenio que hicimos. Y, bueno, nos parece que esto es importante, o sea, recobrar aquella información que sea útil para retomar la memoria, para, fundamentalmente, recuperar la historia y, justamente, para hacerla pública, para que nuestros jóvenes también puedan ser conscientes de aquella situación vivida, para que nunca más se repita. ¡Gracias! ¡Gracias!